De momento tanto, pues aquí yo capitán, Mañanitas ven y caen en fe se abre carnaval. O de que viva la alegría que la cena ya vendrá. O de que viva la alegría que la cena ya vendrá. Estas son las mañanitas que nos gusta disfrutar. Las mañanas que a mi pana con dolor a carnaval. Esta murga de la gina hoy te quiere despertar. Y al ritmo, chiri botero, empezaremos a cantar. Despierta, 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 despierta ya. Despierta, 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 despierta ya. Por la murga de la gina y vive tu carnaval. Despierta, 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 despierta. Cada uno de los dos de las manos de la gina» Fueron pasando la fecha y casi sin darnos cuenta Ya no sabíamos del valle Y pa' seguir la rutina, aquí estamos en la esquina Y hasta la murga en la calle Con un repertorio nuevo esta murga capitana llevará A la rincón Pinceladas de armonía y color Con una intención muy sana Que no le caiga la fiesta Y en la esquina montaremos nuestra escena Para cantarle mis veces las cositas de mi tierra Caí, dime ¿Qué quieres para espirarme? ¿Qué haces que yo te cante? Caí por tu madre Dime Dime Que me trabaja mi vida Para que tu lado mire Si no fuera porque uno Tiene otras ocupaciones Hay cariño Te aseguro Que aquí en la esquina Pa' toda la vía Me quedaría con mis sanciones ¡Ayú, Dios mío! ¡Ayúd Awareness! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Como buenos jadritanos Siempre tenemos entre manos Las cosas de nuestro canal Nos preocupa enormemente Cuando comenta a la gente Los problemas que aquí hay Ni que hay que no me lo toquen Si las ruinas se lo tomen Eso sé Relapa a mí Que en mi tierra es muy bonita, Señor Todo está estupendamente Y todo el mundo es muy bueno No fastidia Que nos hablen de los nuestros Y en vez de poner remedio Con insultos respondemos Mira Caí Para que suene tu nombre Hay que luchar sin descanso Si los problemas te tomen Caí Que las cosas se consiguen Luchando como los hombres Hay que almarse de conciencia Para que cari funcione Demostrando que en mi tierra Hay otra cosa que no son peña Ni carnavales Ni procesiones Buenas tardes Gracias.